A veces quiero que todo salga bien, pero si pido más me queda menos Tengo que soltar la canción que hay en mí, alimentarme de tu amor sincero Y para mí sería hermoso que tú fueras para mí Y para mí sería un regalo que elegiste para mí Ayer te vi, te salí el sol, si estoy con vos de nada tengo miedo No piso y freno si me acompañas, yo no me voy pero yo no me quedo Y para mí sería hermoso que tú fueras para mí Y para ti sería un regalo que elegiste para mí Y sin embargo me voy a repetir Hay algo que aprendí Amar, partir, vivir así Me voy pero siempre vuelvo Y para mí sería un regalo que elegiste para mí Y para mí sería un regalo que elegiste para mí Y para mí sería un regalo que elegiste para mí Y para mí sería un regalo que elegiste para mí Y para mí sería un regalo que elegiste para mí Y para mí sería un regalo que elegiste para mí